¡Hola, hola amigos de BetPlay! Mi nombre es Arley Pavón y hoy te voy a enseñar algunos tips para que mejores tus resultados jugando en nuestras máquinas pagamonedas. ¡Vamos allá! Primer tip y muy importante, busca siempre las slots que estén ubicadas en los rieles promocionales. Ubicando este tipo de slots, puedes obtener premios adicionales a los que recibes regularmente. Si estás empezando en el mundo de las slots, empieza jugando en el nivel más bajo y lo vas modificando según tu gusto o según tu juego. Un tip muy importante es tratar de ubicar los juegos que tienen mayor cantidad de bonos y acumulados para que tengas mejores oportunidades de ganar. Un tip muy importante es buscar los juegos que tienen volatilidad media para así tener mayores y mejores oportunidades de ganar. Y estos fueron mis tips para mejorar jugando en las pagamonedas. Recuerda siempre jugar con moderación. Nos encontraremos en una próxima oportunidad. ¡Hasta luego! Gracias. Gracias.